el que acaba de sintonizar el programa a esta hora el show de Luis Nicor por suscríbete ahí debajo al nuevo canal de YouTube el show de Luis ni búscalo eh dale like a nuestra publicación y a este video dale like comenta desde donde lo viste una noticia que ha entristecido a todo el que la ha leído y yo ayer incluso le iba a repostear y como era domingo no quería subir esta noticia pero lo haré ahorita y es acerca de este joven taxista que fue abordado por dos personas eh para ser despojado de su vehículo más adelante cosa que él no sabía eh y esto le provocó la muerte hablamos del joven Alberto Gruyón de veintiún años quien salió a trabajar como cualquier otro en busca de su pan diario eh como taxista como Uber era en drive en drive en drive era se dedicaba a esto buscando el sustento dos personas lo abordan y apareció hace unos dos días con el ahí de tambatados de mano y de pies y en una playa que se llama la encenada por allá por la zona norte de la república dominicana tengo entendido y de acuerdo a declaraciones de la esposa porque apenas tenía doce días casado de que algunos colegas le dijeron que no abordara a eso a esas personas porque no le daba buen espina o sea hay cosas que tú se la comunica quizá como grupo que se conoce mira tengo unos clientes ahí que ustedes creen y la mayoría como que les dijo como que no lo abordara eh sobre todo porque eran dos yo no sé la hora si era de noche pero a veces la necesidad tú sabes o hacia dónde era el trayecto y hacia dónde era el trayecto pues resulta que para quitarle el vehículo lo asesinaron aparentemente coño loco y no quítenle el vehículo pero por qué mataron después que le quitan el vehículo parece que ellos tuvieron un accidente porque así fue que encontraron el carro es lo que yo he escuchado más o menos de acuerdo a las declaraciones que dio la esposa del muchacho la esposa de dios detalles de cómo sucedió esto le había aceptado este servicio de cien fuego hasta la encenada no sé dónde está ubicado eso es santiago santiago hacia ese lugar y debajo de este elevado dos personas que supuestamente iban a pescar a la playa por eso entonces los amigos les recomendaron no tomar el servicio vamos a escuchar las palabras de la esposa tenían cuánto de casado 12 días Dios mío un muchacho jovencito 21 años ferneli dame el audio para que la esposa que tiempo teníamos ustedes juntos y que que ha pasado de esta situación mi esposa y yo teníamos una semana y cinco días que nos habíamos casado él era un muchacho muy bueno trabajador él tenía 21 años se llamaba alberto brullón uzeta él tomó la decisión de trabajar en in driver entonces le apareció una carrera de in driver de él desde cien fuegos hasta la encenada dos personas debajo del elevado de cien fuego entonces él tomó la carrera los amigos de él le dijeron que no que no la tomara los amigos taxistas pero aún así él la tomó entonces él se fue de camino a la encenada cuando fue eso eso fue en el día de ayer a qué hora en eso de las 12 de ya estaba de camino en eso de las 12 y media ya estaba de camino para la encenada entonces más adelante ya no encontramos ningún rastro de él y solamente aparece el auto accidentado el punto es que hoy aparece el auto accidentado sólo habían dos personas que fueron al hospital y después se fueron prófugos se escaparon y esas personas le hicieron daño a mi esposo porque lo dejaron muerto en la playa parece que quería quitarle el carro entonces lo lastimaron le dieron con una piedra en el cráneo según lo que entendí y lo dejaron en la playa y mi esposo está muerto y yo espero justicia yo espero que sea justicia se sabe si son son dominicanos de que son dominicanos y ellos tomaron el link driver ellos tomaron el tomó la carrera ahí en el elevado de cien fuegos uno supuestamente pescadores que yo iba a pescar que tú espera que haga la justicia yo espero que se riegue la voz un accidente en el propio vehículo con los sospechosos fueron llevados hasta un hospital y de ahí es que se fugan o sea que no sería tan difícil poder encontrar los cámaras de seguridad información de drive no ayudaría no porque me imagino que hacen un perfil exactamente cuestiones falsas miren santiago hace mucho tiempo que está sucediendo eso recuerden que hace unos meses un muchacho salió de aquí de santo domingo a vender una pastola a unos muchachos de santiago muchachos de 19 años y allá le quitaron la pastola y lo mataron ese yo yo sé que a veces sabe la gente encuentra y hay gente buena que también de verdad solicita este tipo de servicio el trabajando porque creo que la en la es una distancia larga hacia un trayecto si fuera cierto si va a ganar una moña pero yo soy de lo que tiene la vibra o siente la cosa si varias personas le dijeron que no en ese momento debió sopesarlo por lo menos no no lo diga que no y ahí yo no yo no voy por lo que dice el luis ni la energía la vibra te lo dice como que como que y a veces el que dije el otro día aquí que el que le dé más confianza en ese de confía en menos en ese de confía en menos ya uno no sabe ni en quién confiar porque imagínate uno ha visto tantos casos tantas cosas que lamentablemente porque está bien si ustedes le van a ver el carro no matarlo o sea no lo asesine pero quizás también ustedes saben que hay mucha gente hasta que también ve todo lo negativo y quizás porque tampoco conocemos el tipo de persona que era que se lo estaba diciendo entonces imagínate que podemos que podemos y entonces un según como habla ella un buen muchacho mira loco una semana de casado una familia la fortaleza de ella wow fortaleza pero esa niña tiene esos son hinchados se le ve la cara hinchada se le ve que ha llorado pero mira cómo hablo entonces ustedes me dicen que esos son los que hay que atrapar y la gente debe tratarlo con mucha delicadeza no pero en ese ejemplo ejemplo de lo que hablábamos ahorita hablando en general del público a esos dos lo agarran sí claro deberían ponerlo en una plaza pública y que la gente le dé un cariñito porque mira cómo le desgraciaron la vida a una familia a un muchacho que comenzaba una familia un muchacho bueno porque estaba trabajando que conoce sabe cuánta lucha cuánto pagaré de ese carro de vía para que los hijos disculpándome la palabra vengan a zaralo entonces no en este país a gente así a gente así yo estoy loco que sea que se apruebe la cadena perpetua en república dominicana de verdad sabemos que hay que aquí existe un sistema judicial donde a veces injustamente hay gente presa pero el que va a hacer un acto delictivo lo va a pensar de esta magnitud estoy loco que aprueben la cadena perpetua en república dominicana y que la pis le apliquen todo el peso de la ley al que se lo merezca porque si nos llevamos de que aquí no que tú sabes que lo van a hacer con gente inocente bueno buscar gente que aplique la mecanismo y también hacer una limpieza en el ministerio público para que haya gente de verdad sería buenos días adelante mi hermano cómo estás un dato lo que pasa en indra y nada es seguro hay gente que se cambia de uber para indra y estoy muy inseguro yo tengo la aplicación y yo hice un solo viaje ahí y el tipo que se me montó fue ya tú sabes pero una pregunta porque tú dices que no es nada seguro o sea no te los datos míos tú no lo ve yo no veo lo tuyo no 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 mira de que tú te monta nada más te da la ubicación ni te pregunta si el cliente te pagó si el cliente nada a diferencia de uber que tiene una seguridad mucho más grande porque acuérdate que mayormente uno tiene siempre la tarjeta asociada en su defecto siempre está la ubicación y ve la foto de la foto de que dice exacto si es efectivo o ya la aplicación lo que lo que creo que también esa aplicación tiene un sistema que mucha gente la usa porque te permite negociar con una especie de subasta yo tengo 300 para ir de aquí por ejemplo a megacentro entonces ahí aparece no si tú pones tres medios y este tipo de plataforma también debería entonces hacer una depuración de la gente en este caso no fue uno que del servicio fueron clientes que aborda pero es que mayormente siempre pasa así siempre son los que abordan el vehículo lo que cometen el hecho entonces qué mecanismo se puede buscar para que el que aborde fortalecer la claro pedir una cédula pedir algo porque fortalecer un poquito la 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 seguridad de la plataforma hello cuéntamelo y drive no tiene seguridad por ningún lado mira yo tengo un carro nuevo honestamente gracias a esta pago yo tengo lo tengo un blanco y tengo un negro primero que hago es que no hago carrera la carrera no son para los hoteles o sea si alguien se aborda en tu vehículo queriendo un viaje largo tú no lo haces no porque yo lo que pasa papá rai y drive no te tiene una seguridad por ejemplo como uve porque como si te monta en uve que uve conoces a su cliente y drive no y drive como una plataforma que tú monta tú para un servicio y ya anda exacto o sea tú tú la descarga en tu celular tú no tienes que llenar ninguna información simplemente o sea no o sea porque yo no uso una aplicación así pero a la delincuencia y más en este país que aún teniendo el sistema de seguridad como quiera lo hace como quiera lo hace porque lo han hecho con lo han hecho con con algunos de uber por ejemplo que lo han asesinado hello dime a ver papá radio cómo estás todo bien voy a decir yo soy uber yo hago uber desde hace tres años y esas aplicaciones como indra ver por lo menos tiene un chinchín menos de seguridad pero eso no tiene nada nada que registre a un cliente para unos una carrera larga fácilmente te llevan a una esquina te quitan el carro te quitan la vida y no nadie deja un rastro pero no no aparece en el registro en la distancia hasta donde tú llegaste nada de eso de aparecer aparece pero con el cliente simplemente descarga eso y pide un la comienza a usar sin llenar nada exacto exactamente no queda nada registrado de ese cliente deben reforzarla deben reforzarla recuerda porque mira lo que señores fue lamentable sí obviamente eso es una una plataforma internacional no es nacional quizás por eso como en otro país desarrollado eso no va a pasar quizá por eso que no se ha hecho tú sabía una especie de competencia supuestamente y yo creo que no solo el problema se basa en la aplicación yo creo que también hay las autoridades deben darse cuenta del tema de la delincuencia eso dos muchachos tan fácil de agarrar no no es difícil eso no es difícil de agarrar primero donde ellos toman el el in driver o el vehículo en un elevado de eso es santiago yo que estado ahí cerca por ejemplo donde mencionan que recogieron al donde ellos abordaron ahí debe haber cámaras del 911 claro olvídate que eso no es difícil van después al hospital en los hospitales cámaras de seguridad ahí se ve cuando llegan y se ve cuando salen eso está simple de agarrarlo en cualquier momento en la emergencia yo entiendo que como esto ha sido que no debería ser no debería ser de que que ponerse la pila porque se hizo viral lo correcto que se resuelva sea cualquier caso pero como se hizo viral las autoridades tienen que darnos una respuesta rápida y ha estado gente aplicarle todo el peso de la ley buenos días buenos días va para radio adelante mío todo bien mira cuéntame seguro no indra y no es seguro yo a veces he tenido la necesidad de hacerlo y es con todo el miedo del mundo mira una pregunta ya se fue ok es es menos seguro para ustedes los choferes o es menos seguro para el que lo abordan para nosotros los choferes para ustedes los choferes pero la utiliza porque ganas más dinero ahí por algo la usa no lo que pasa es que el dinero en efectivo yo hago v realmente es más rápido ahí el dinero no es más rápido porque se coge un poco más lucha porque cuando tú coges el viaje el cliente tiene que elegirte a ti ya pero que el dinero efectivo o sea no tiene que esperar y que que te hagan la transferencia y el proceso ajá porque cuando yo le pongo la mano el capital porque yo trabajo con capital ajá tengo que hacer en drive porque no tengo pecha de combustible el dinero ahí mismo claro los pasos para tú entrar a en drive no son tanto no te depuran tanto como chofer como en uber en uber en un proceso claro tiene que mandar foto del carro del año colocan la placa la placa no cualquiera lo ponen en uber y uber cualquier infracción saca el chofer hola 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 buenos días equipo adelante mío hermano yo soy google y vendedor yo tengo más de cinco años en google si la plataforma de driver no tiene absolutamente nada de seguridad primero porque el cliente que te pide a ti un servicio tú tienes que ir con mucho 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 cuidado y y y lo otro es hay muchos tazistas que se meten a ser google como ese joven de 21 años y no saben se les añe a los ojos por el dinero y uno tiene que ver muchas veces está demasiado atractivo eso sí exactamente o demasiado dinero está como raro el que anda con precaución y siempre asustado le pasan poca cosa bueno mira en el diario libro de público que se entregó uno de los sospechosos que mataron al taxista bueno en santiago que si nos entregaba tu supita alexandre mercado de 24 años residente en el ensanche de la libertad que alegadamente confesó a los oficiales de la policía su participación en el crimen ya tus estudiantes universitarios que en su tiempo libre ofrecía el servicio de transporte a través de la plataforma in drive reveló que agentes policiales que perseguían al supuesto criminal lo tenían cercado y en asedio por lo que no soportó la presión policial y se entregó por eso ya con él se agarra el otro y a ellos todo que se le aplique todo el peso para que otro que lo vaya a hacer lo piense porque ahí está una 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 esposa sola una madre desahuciada familia destrozada porque imagínate un muchacho productivo que podía tener lo podía tener lo mismo que ellos y prefirió estar trabajando y aún así le azararon la vida y gente joven también 24 años 20 años sea con chole ya no es un estrés levantante ahora tiene